¿Cómo están todos? 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 Franco y Peyúgue, suspenden las clases por sistema frontal. La medida considera las regiones de Maule, el Ñuble, la Araucanía y los ríos, y la totalidad de los recintos, entonces, del Bío Bío. Pasemos a ampliar esta información ahora. A raíz del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Educación informó que a nivel nacional, 1.291 establecimientos educacionales suspenderán sus clases este miércoles. La gran mayoría de los recintos, 1.021, corresponden a la región del Bío Bío, donde además se declaró zona de catástrofe. En el Maule, todos los centros, perdón, en la media está la región del Bío Bío. Todos los centros educativos suspenderán las clases hasta el viernes 14 de junio. La medida incluye todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales básica y media, ya sea municipales, del Servicio Local de Educación Pública, más conocido como SLEP, Andalien Sur, Administración Delegada, Particulares Subvencionados y Particulares Pagados de la región Bío Bío. En el caso del Maule, 23 establecimientos educacionales municipales de Chanco y Pellugue aplicarán la medida entonces de suspensión de clases. En el caso de Chanco es a partir de hoy y hasta el viernes. En Pellugue entonces fue a contar de las 13.30 horas de la presente jornada y será hasta mañana. En la región de Ñuble, 149 centros educativos suspenderán hoy sus actividades considerando todos los recintos municipales de Bulnes, Copquecura, Coelemu, Chillán, El Carmen, Ningüe, Quillón, Trehuaco y Ñungay. En el caso de la Araucanía, 90 establecimientos educacionales suspenderán las clases durante esta jornada, siendo todos los recintos municipales de Angol, Coyipulli, Ercilla, Lumaco, Melipeuco y Renaico. En el caso de Temuco y Victoria, la suspensión aplica solo para los establecimientos rurales municipales. Por último, en los ríos, ocho centros educativos suspenderán hoy sus clases, correspondiendo a todos los recintos municipales de Lanco. Entonces, esa es la situación actual que se está viviendo en este momento. Sabemos que el sistema frontal afectará a la zona centro-sur del país. Actualmente, ahora lo que es nuestra comuna y los sectores aledaños está la presencia de vientos. Sin embargo, durante la tarde ya estarían llegando lo que son las precipitaciones. En este sentido, se esperan que también sean más fuertes de lo que han sido sistemas frontales anteriores, o por lo menos las lluvias de este año. Así que el llamado es a prepararnos a tomar en consideración todas estas medidas. Y, por supuesto, los vecinos también se están preparando en ese sentido, junto a los municipios para poder tomar las medidas correspondientes. Además, ayer, desde lo que es la Senapred, lo que es la delegación presidencial y el gobierno regional, carabineros y otros equipos de emergencia, se reunieron en lo que es este COGRID regional, obviamente para ver cuáles son los lineamientos a seguir en este sistema frontal, que como decía también el director en ese aspecto, tiene dos etapas y la segunda, que comenzaría este miércoles, sería una de las más complejas. ¿Por qué? Porque estaría afectando también a lo que son los comportamientos de los caudales de río. Así que también ponga mucha atención a esa información, porque la vamos a estar ampliando también durante esta edición de noticias, pero en lo que es voz regional edición central. Ahora sí, vamos a cambiar de tema y, pero en primer lugar, obvio, quiero pasar a saludar también a lo que es nuestro auspiciador, a Viña de Aguirre. Esta viña muy alegrina, con más de 50 años de trayectoria, que ha sido galardonada tanto a nivel nacional como internacional, posicionándose como una de las más importantes de nuestra región. Si usted, por ejemplo, está pensando en cómo celebrar al rey de la casa este domingo en el Día del Padre, bueno, le recomiendo que vaya a buscar un producto premium a su sala de ventas, que está ubicada camino a Cunaco. No diga que no le avisamos que tenemos este tremendo auspiciador con todos los productos, para que usted quede como rey o como reina. Gracias a Viña de Aguirre, una vez más, por estar junto a nosotros. Volvemos a estudio y llegó el momento entonces de tomar contacto con nuestro equipo de prensa, porque coordinando todos los servicios de emergencia de la comuna, se encuentra la Oficina de Riesgos y Desastres de San Javier, ante la alerta meteorológica que prevé precipitaciones de fuerte intensidad para las próximas horas sobre la comuna. Yanko Morales nos tiene más detalles al respecto. ¿Cómo estás, Yanko? Muy buenas tardes. Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Nos encontramos en la Oficina de Prevención de Riesgos y Desastres de San Javier, porque nuevamente hay una alerta meteorológica que es muy, pero muy preocupante. Si bien la anterior también lo era, no ocurrió mucho, parece que esta vez las condiciones son distintas. Por eso vamos a conversar con don Aquiles Vergara, que nos va a entregar algunos detalles de lo que está pasando. ¿Cómo está, señor Vergara? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, sin duda lo que usted plantea, hoy día tuvimos el reporte a primera hora de Cenapres, que es el organismo técnico a nivel regional, donde le informa que ingresa un nuevo sistema frontal y que el PIC de este sistema frontal comienza hoy día a la medianoche del día miércoles, con el punto PIC en la madrugada del día jueves, para estar terminando o disminuyendo su cantidad de agua al mediodía del día jueves. Pero esto va a continuar hasta el día viernes. Y esto se proyecta una cantidad de 70 a 80 milímetros de agua. ¿Es una cantidad muy considerable la que se podría precipitar en pocas horas? Así es, bastante preocupante por el hecho de que llevamos ya una semana con lluvia y los terrenos ya están, como dice el buen chileno, pasados en agua. Por lo tanto, no hay mucho descubrimiento. Y en eso, nosotros hoy día en la mañana, nuestro alcalde convocó al Coqueris Comunal, donde participa en todas las unidades municipales, como también Carabineros y Bomberos, donde estuvimos analizando nuestros puntos críticos que tenemos en la comunidad de San Javier. Podemos dar tranquilidad a la comunidad de que ya se han hecho los trabajos por parte del municipio, es decir, la limpieza de los canales, la limpieza de los esteros, de los resumideros. Y esperamos que este sistema frontal no nos traiga muchos problemas, como están viviendo nuestros vecinos del sur de Chile. Director, en ese sentido, es bien complicado porque este año el tiempo ha sido poco predecible, a diferencia de años anteriores que se decía llueve, llueve. Ahora, por ejemplo, esperábamos una situación muy adversa hace un par de días, y acá no ocurrió nada. Sin embargo, al otro lado, apenas cruzando Putagán, la cosa fue distinta. ¿Qué puede pasar acá ahora? Bueno, hoy día, de este sistema frontal, la preocupación, como le explicaba al principio, es la cantidad de milímetros que puedan caer durante un tiempo corto. Eso, sin duda, nos va a provocar que las aguas escurran, ¿cierto?, y que puedan provocar algunos negamientos. Esperamos que no. Nosotros, como municipalidad, hoy día estamos preocupados del tema. Tenemos todas nuestras cuadrillas de emergencia activadas, como también el tema de la maquinaria, pesada para en caso de ir en ayuda de los vecinos. Respecto al tema de la isoterma, que le quiero contar que el evento anterior estábamos complicados porque está muy alto, sobre los 3.200 metros. Hoy día está sobre los 2.600 a 2.700 metros. Eso que implica que va a nevar, va a llover donde tiene que llover, y no caiga la lluvia alrededor de donde está la nieve. Y eso va a provocar que no aumenten los caudales de forma considerable de los ríos. Percibimos ya hasta ahora mucho viento. ¿Está pronosticado así? Así es. Para el día de hoy, el viento está entre 40 a 50 kilómetros por hora y racha aproximada de 60 a 70 kilómetros. Eso ya lo ha provocado algunos trastornos, sobre todo en la energía eléctrica. Lo han reportado que de varios sectores rurales ya han tenido corte de suministro de energía eléctrica. Nosotros como dirección estamos coordinando con las distintas empresas, ya sea Lulinares, Luz Parral o CGE, y están actuando en forma rápida. Lo informa CGE que hoy día tiene dos cuadrillas para la comuna de San Javier para poder responder en caso de alguna emergencia. Director, poniéndonos en un caso muy extremo, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para esta noche y para mañana? Suponiendo, por ejemplo, caída de árboles, que podría ser por el viento, y corten el suministro eléctrico. Bueno, en primer lugar, llamar a la ciudadanía, a los vecinos de San Javier, que tomen su propio resguardo. El autocuidado es muy importante. Sin duda, cuando hay vientos de sobre 60 kilómetros por hora, es bastante complejo. Pueden caer en los rendidos eléctricos, lo cual puede provocar cortes bastante grandes. Y, obviamente, los vecinos, lo que les pedimos es que denuncien a los números de emergencia para nosotros activar y coordinar con las distintas empresas que puedan reparar estos cortes. O en caso de caídas de árboles, para que nuestras cuadrillas municipales puedan acudir, cierto, en desbloquear y habilitar las rutas correspondientes. ¿Guardar agua, por si acaso, y el lugar de ver las linternas, quizás como una medida de precaución? Sin duda, yo creo que cada vecino tiene que tener su hogar seguro en el sentido de tomar las medidas necesarias. Obviamente, tener listernas a la mano, en caso de corte de energía, nunca está de más guardar algún bidón de agua, porque si hay corte de energía, cierto, también, sobre todo en el sector rural, las APR dejan de funcionar. Y en el tema urbano, también tenemos problemas si es que no hay suministro de energía eléctrica por un tiempo largo. Para eso, entonces, hay que convocar a los vecinos e invitarlos de que tengan esas pequeñas medidas de seguridad, como tener agua, tener listernas, cierto, y no salir a la calle a no ser que sea en forma urgente y necesaria para cada uno de ellos. Bueno, es lo que está pasando acá en San Javier, preparándonos para un sistema frontal que podría, no lo sabemos, ha estado muy variable, afectar fuertemente a la comuna. Pero por último, vamos a preguntar, ¿hay algún número de emergencia para llamar en caso de que sea necesario? Eso lo preguntamos de inmediato al director comunal de emergencias, es largo el nombre, de desastres y emergencias. Sí, tenemos un número que es el que está 24 horas, operativo 24-7, que es el número de emergencia de seguridad municipal, que es el 815-45-45. Ese es un número que pueden reportar, cierto, los vecinos en caso de necesitar algún tipo de ayuda por parte del municipio. ¿800? 15-45-45. Anotarlo, entonces. Ya. Y también se pueden comunicar con, en todos los sectores tenemos juntas de vecinos. Entonces, un vecino también tiene lo cuasado interno de la junta de vecinos, pueden comunicar a través de la junta de vecinos, quienes nos van a reportar a nuestra dirección para tomar ese llamado, cierto, y la ayuda de cada uno de los vecinos. Bueno, esperando este sistema frontal, no sabemos si va a ser fuerte o no, la precaución no está de más. Y, por supuesto, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier problema. Francisca, volvemos contigo al Estudio Central. Que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias, Janco, entonces, por esta información desde la Oficina de Riesgos y Desastres también de nuestra comuna, quienes también están tomando todas las precauciones del caso y están en alerta preventiva para lo que es este sistema frontal. Yo sé que hemos estado hablando mucho de eso, pero es necesario también que la comunidad sepa qué es lo que va sucediendo, sobre todo en las distintas comunas, porque siempre se habla a nivel general de lo que hacen los gobiernos, de lo que hacen las delegaciones a nivel regional. Sin embargo, también es bueno que la comunidad sepa cuáles son las medidas que se toman en las comunas y, por supuesto, también dónde tienen que acudir en caso de cualquier eventualidad. Vamos a pasar ahora sí a una buena noticia, porque les cuento que 335 familias de las comunas de Linares, San Javier y Parral son beneficiadas con el subsidio medioambiental de recambio de calefactores iniciativa, la cual se postula y permite que se adquieran estos dispositivos por menor costo. Vamos a ampliar ahora esta información. En la página web calefactores.mma.gov.cl del Ministerio del Medio Ambiente, ya se encuentran disponibles las listas de seleccionados del Subsidio Medio Ambiental Programa de Recambio de Calefactores Año 2024 para las comunas de San Javier, Linares y Parral. En esta oportunidad, 335 familias que residen en las áreas urbanas de estas comunas fueron seleccionadas para obtener nuevos sistemas de calefacción, más modernos, sustentables y eficientes, como lo son las estufas a pellet y aires acondicionados slip inverter. La representante del Ministerio del Medio Ambiente en la región, Daniela de la Jara, informó que ya fueron publicadas las listas de seleccionados del Programa de Recambio de Calefactores en las líneas Pellet y Aires Acondicionados para las comunas de Linares, San Javier y Parral. Queremos resaltar que por primera vez las comunas de San Javier y Parral reciben el Subsidio Medio Ambiental para mitigar y contribuir a reducir la mala calidad del aire en estas ciudades que es provocada por el intensivo uso de calefacción residencial a leña. Añadiendo que, como gobierno, estamos muy contentos de anunciar que las etapas del proceso del Subsidio Medio Ambiental Programa Recambio de Calefactores se están ejecutando correctamente y de este, este jueves 13 de junio, comenzará el proceso de copago que se extenderá hasta el viernes 5 de julio, por lo que hacemos un llamado a revisar las actas con las nóminas y si son seleccionados los invitamos a comenzar a abonar el copago para acceder al nuevo dispositivo de calefacción de primera tecnología que eligieron al postular al beneficio ambiental, sostuvo la autoridad regional. Ahora vamos a hablar un poco del proceso copago que era lo que estábamos comenzando a introducir ahora. Desde el jueves 13 hasta el viernes 5 de julio se extenderá el proceso de copago. El aporte del beneficiario corresponde a 110.000 pesos para el aire acondicionado y 140.000 para la estufa Pellet. Estos montos deberían ser pagados por las personas seleccionadas y serán utilizados para costear parte de la instalación de los nuevos equipos entregados en las viviendas. Las formas de pago son efectivo, transferencia, tarjeta de débito y tarjeta de crédito hasta seis cuotas sin interés. Para realizar el copago se ha habilitado una oficina de apoyo al programa La Ilustre Municipalidad de San Javier ubicada en calle Arturo Prat 2894. El horario de atención será de lunes a jueves de 9 a 13 horas y en la tarde de 15 a 17 horas y los viernes de 9 a 13 horas y en la tarde de 15 a 16. Asimismo, para la comuna de Parral se recibirá el copago en el Salón de Fomento Productivo de La Ilustre Municipalidad de la Comuna ubicada en avenida Aníbal Pinto 836. El horario de atención será de lunes a jueves los mismos que San Javier de 9 a 13 horas y en la tarde de 15 a 17 y los viernes de 9 a 13 horas y en la tarde de 15 a 16. En tanto, para la comuna de Linares los profesionales de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente se contactarán con los beneficiados para proceder con el copago entonces. Eso entonces respecto a esta medida que va a beneficiar a más de 300 familias 335 para ser exactas en esta oportunidad quienes también van a poder acceder a lo que es esta calefacción a pellet o aires acondicionados. En la página del Ministerio del Medio Ambiente cuando se comenzó a realizar esta postulación usted podía elegir, ver las condiciones y por supuesto cuáles eran los requisitos para acceder. Y como decía también, para tener el aire acondicionado tenía que dar un copago de 110 mil pesos y en el caso de las estufas a pellet era de 140 mil pesos que son los que se tienen que pagar entre el 13 de junio y el 5 de julio. Bastante más barato, usted dirá, claro, son 110 o 140 mil pesos pero bastante más barato de lo que conlleva instalar un aire acondicionado en los hogares y por supuesto también una estufa a pellet que sale bastante más cara también. Así que son excelentes noticias para estos vecinos que van a poder acceder a este tipo de calefacción con un pago bastante más bajo que en el mercado y por supuesto también a fomentar lo que es el cuidado del medio ambiente también porque se van a ir eliminando lo que son estos humos provocados por estas estufas a leña que en muchas ocasiones la gente enciende leña húmeda y esto genera que sea mucho más constante y más fuerte lo que es este humo proveniente de las estufas. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al deporte ahora porque Josevina Díaz es una joven deportista de taekwondo, talquina, que con un excelente rendimiento logró clasificar a los Panamericanos que se realizarán en México sin embargo para lograr este objetivo debe reunir 2 millones de pesos aproximadamente. Pasemos a revisar el siguiente informe. Con solo 16 años Josevina Díaz se convirtió en una destacada deportista en la disciplina de taekwondo compitiendo en diferentes instancias que la llevaron a posicionarse como la número 1 en su categoría. Ahora comenzará con los entrenamientos más intensivos para demostrar que puede obtener la victoria internacional. Me estoy preparando fuerte este último mes que queda antes de los Panamericanos específicos vamos a trabajar muy duro y obviamente muchas gracias a mi maestro que me va a permitir y él me va a ayudar mucho a poder hacer este viaje posible. Para lograr ese sueño debe reunir 2 millones de pesos aproximadamente. Para ello familiares y amigos están trabajando en distintas alternativas además golpeando puertas a posibles auspiciadores. Mi mamá ha sido de mucha ayuda en esto claro que vamos a tratar de hacer rifa y poder conseguir dinero tal vez con la municipalidad y el maestro que me está haciendo cartas para la ayuda financiera para que yo pueda ir a los Panamericanos. A pesar de la existencia de un Fondo Monetario Gubernamental ellos deben reunir dinero ya que esos recursos están destinados para otros competidores. No obstante recibirán el apoyo de un equipo multidisciplinario. Es bastante complicado el tema de autofinanciarse pero como escuchamos al maestro el financiamiento del gobierno que es mayormente para la categoría de adultos que son los que tienen que tienen cosas más importantes pero a nosotros igual nos ayudan con el tema de que van los técnicos van los kinesiólogos y eso es de mucha ayuda para nosotros sentirnos cómodos allá. En total son cinco los competidores que clasificaron a los Panamericanos en México. Desde la Federación de Taekwondo esperan que logre reunir los recursos para poder representar al país. La idea nuestra como federación es que todos los deportistas se queden juntos en el mismo hotel para que sea realmente un equipo pero tranquilamente yo creo que debe ser del orden de los dos millones de pesos cada deportista que va a tener que gastar. Nosotros como federación ponemos nuestro cuerpo técnico completo a disposición de ellos significa que los coaches van a dirigir a los deportistas nuestro kinesiólogo va a estar a cargo de ellos y si viaja el psicólogo también va a tener participación con el equipo. Esta deportista tiene un mes aproximadamente para reunir los dos millones de pesos lo que permitirá que pueda costear pasajes y estadía para representar a Chile y a la región en los Panamericanos de México que se realizarán entre el 18 y el 21 de julio. Y de esta forma comenzamos a finalizar nuestro noticiero pero antes tengo información de último minuto porque Las Rosas, ese camino está cerrado por caída de árbol en la ruta. Carabineros entonces está en el lugar a la espera de que llegue CGE también así que para si usted tiene que circular aproveche de tomar una ruta alternativa. Lo vuelvo a reiterar camino a Las Rosas entonces cerrado por caída de árbol. Ahora sí, comienzo a despedirme muchas gracias por su sintonía por informarse junto a nosotros los invito a continuar con la programación de Canal 30 se viene Yanko Morales a las 16 horas con el 30 Tayura que tengan excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!